Hola, muy buenas. Ya estamos aquí un domingo más con los retos. Hoy toca... Espera que lo leo. Lo leo. Un art journal. Y hay que usar un troquel a gusto, stencils y el tema es libre. Entonces, mira, el art journal yo tengo esto que me lo he tuneado a mi manera. Y lo que vamos a hacer, lo que, bueno, os voy a explicar cómo lo he hecho, es este. Entonces, he empezado con el papel del fondo de la colección Estudio Calico. Son, bueno, bastante básicos, con colores y con texturas. Está bastante bien a una cara y tienen unos diseños muy bonitos. Y he usado este, de las nubes. Es una especie de nubes. Es que hoy el día está para nubes. Está muy nublado. Está muy tristón el día y está de nubes. Entonces, ese es el papelito que le he puesto. Después, he usado este stencil de 15x15, que es un texto. Y este otro, de Daika Trade, de los pinceles. Estos los he hecho en relieve normal. También he usado este stencil de Artist Décor, que este lo he usado con la pasta de 3D en relieve. Y, una vez seca la pasta de relieve, he utilizado cintas, primero la cinta de telita, o sea, el wasi tape, de rositas. Lo he puesto en el borde de abajo. Y, luego, he cogido tres florecitas, las he ardornado con unos diamantitos de estos, brilli, 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 brilli. Y, también, en la esquina, he puesto esta, es un encaje blanco, que apenas se nota, es muy sutil, y lo he entintado con la Memento. El cotas, y vi, para suavizarle un poquito ahí las zonas. Después, el troquel, el troquel lo he hecho con, con este de Sizzix. Este es el troquel de Sizzix, lo he hecho sobre cartulina amarilla, con la, con la Bishot. Y, luego, para estas perlitas, son, son de este tipo, de hacer collares. Y, una es una brillantina, esta de aquí es brillantina. Y, las otras son, las amarillitas estas. Estas eran de mis sobrinas. Y, ¿qué más? ¿Qué más os cuento? Pues, luego, le he pegado unas, unos chams de llavecitas, así de este tipo, y de, de engranajes. Una llavecita, y unos engranajes. Y, un poquito de washi tape, también, en una esquinita, con forma de banner. Y, a todo, bueno, le he pegado con, el Glossy Hacen. Y, le he puesto también, ehm, el Goldfinger, que esto es como, como el pan de oro, pero en crema. Se da con el dedito, y da un brilli brilli muy bonito. Es una pastita, así, para aplicar con, con el dedo. No sé si se apreciará. Es dorado soberano. Gol sobre. Y, bueno, y para terminar, le he dado un poquito de luz salpicándole con, la Distress en blanco. Después de agitarlo bien, le he sacado el, el palillo este, y le he dado unos toquecitos, para que se hiciera unas salpicaduras. Y, eso es todo. Eh, a ver que suben mis compañeras. Vicenta, de Vicenta Scrap. Lorena, de Mis Scrapeos y más. Eh, Pilar, del Desván de las Hadas. Y, a ver que os cuentan ellas. Pasaros por sus canales, os dejaré el enlace. Y, este es el resultado final. Eh, os recuerdo, el reto era, hacer un art journal, eh, con los stencils, y un troquel. Y creo que, lo hemos conseguido, una vez más. Bueno, besitos. Gracias por verme. Chao, chao. Bye. дуже cara. Chao.